You better work Que he dormido muy poco y tengo voz de De la mala de una telenovela que se llamaba Soy tu dueña Ivana Que decía Valentina Tengo la misma voz Mala de telenovela Es que Shani viene de Viene casi empalmando con un bolo Con la fiesta Shantei Nos han copiado La fiesta oficial De las Reyes España Un poco, porque estaba ahí Marisa Prisa Presentaba Pupi Poison Y tu tuviste una batalla de lipsync Con... Bueno, tuve Primero eran cantaciones individuales A mi me tocó salir última They saved the best for less As usual Y entonces me dejaron la última, creo que era porque yo canto Entonces tendría que haber Un cambio de micrófono Canté, desafine como una perra Porque desafine muchísimo Yo no me escuchaba nada Pero resulta que pasé al lipsync final Contra la señorita Brenda Starr Ajá Y la ganadora fue la señorita Brenda Starr A veces secondary Shani la Santa Tengo algunos títulos detrás Claro Pero a veces secondary Otro título es el de filóloga inglesa Sí, filóloga inglesa en paro y diabética en paro Bueno, también Si tenéis trabajo de filología para Shani pues también A mi se me da genial hablar con la gente Enseñar a los niños inglés Español también si no sabes Cualquier cosa ¿Pero das clases de inglés travestida por favor? No doy clases de inglés feca porque no me llaman en ningún lado hablando en plata Yo creo que es un servicio que puedes ofrecer ahí Todavía Sí, pero luego se quedan un poquito fijándose en otra cosa En mi verborrea Bueno hija, vamos al bacalao porque al mercado porque Venga, tenemos mucha plancha Venga, vamos a empezar con lo primero del episodio Ajá Bueno, la partida de Marisa Prisa El mensaje en el espejo que borró Samantha Bueno, yo creo que Fue ahí eso bastante tranquilito No hubo mucho No hubo mucha cosa, ¿no? Sí, a mí lo que me gustó de ese momento es que Cuando Cuando estaban entrando después de la actuación Dice Samantha Uh, estoy molía, no sé qué Y le dice Sharon con un poco de shade Pero si te lo has quitado todo Ya ¿Qué te pasa? Claro, es cierto Yo creo que después podremos comentar un poco Porque el lip-sync de este capítulo También ha dado para mucha polémica Para mucho Mucho de comentar luego Sí, sí, sí Y yo sé que Sani tiene opiniones Yo tengo opiniones al respecto, la verdad Pero bueno, ya hablaremos luego de eso supongo En el lip-sync Porque yo soy de Jerez de la Frontera Y Samantha de San Fernando Yo con ella he compartido muchas veces Y he hablado por privado Y yo sé, o sea, yo lo quiero decir ya Venga Eh, no vayáis a tirar de shade a Samantha Valentine Porque ella demasiado peso tiene en los hombros Cargando con todo La comicidad Si esa palabra existe Del programa Existe Como pa' que Existe Yo soy la piróloga, eh Existe, existe Pero inglesa, inglesa Ay, en inglés No sé cómo se diría Comicity Mismo No vayáis a tirar de shade Ni odio a mi Samantha Porque ella viene de un sitio Que los lip-sync se hace de manera diferente Y otra generación también Eso lo tenéis que comprender A mí, luego lo comentamos Pero desde luego Es un mensaje muy, muy importante Que tenemos que lanzar Que es, por favor No ataquemos A las reinas de la temporada En redes sociales No le digamos Porque no nos ha gustado el lip-sync A mí no me ha gustado el lip-sync Claro Pero yo no voy a Samantha a decirle Tía, vaya mierda el lip-sync Tiene escrito a la calle Eso es A mí tampoco me ha gustado Yo no voy ahí Claro Como compañera y amiga de Samantha Es innecesario Es que no tengo sentido Yo le dije Estás llevando el peso Del programa Te lo tengo que decir Y me mandó un audio Diciéndome Ay, tía, pues esto es súper preocupada Porque yo creo que la semana que viene Me van a odiar Me dijo literalmente eso Samantha, que es una de las personas Más seguras que podéis ver en televisión Me dijo eso A mí A mí Me dio penita Y no se me había pasado nadie Ni un pelo Pues no Por favor, respetito a las reinas Eso es Eso es Vamos a continuar con la librería Tengo que decir Que yo no entiendo Por qué han hecho este reto tan pronto Sí Escúchame, yo creo que De verdad Necesitaban conocerse un poco más Como para que las bromas Acabaran de aterrizar en condiciones No tanto conocerse ellas Porque ellas se conocen un poquito En cuanto a que Se vienen conociendo muchas de ellas antes Y aparte están conviviendo En una casa Y todas juntas Más a lo mejor conocerlas nosotros Claro Los espectadores A lo mejor Muchos de las bromas que han hecho Pues Habrían funcionado mejor Si nosotros supiéramos más Quienes son Porque venimos de un programa además El primer programa En el que Tampoco la vimos mucho En el workroom Ni nada Solo las vimos desfilar No las conocemos tanto Claro Es un momento extraño para una librería Pero bueno, es una librería que está bien Sí A mí medio me hizo gracia La verdad No del todo Hubo de todo Hubo de todo Sí, comparado con lo que fue el capítulo Que para mí fue el mejor capítulo De toda la franquicia De Drag Race Lo que fue Sí Fue increíble Pero lo que fue el Reading Challenge Por ejemplo Y una cosa que tengo que decir Es que las bromas No eran tan personalizadas Eran bromas que puede hacerse Era una persona Que tú acabas de conocer Sí Porque es una broma del club de la comedia ¿No? Tengo chistes preparados y punto Sí A mí se me ha salido del todo Gracias Y otra cosa es que Alguien le dijo a Estrella Algo que no fuera gorda Que entendemos que ella lo embracea Tampoco he citado de hablar de él Sí Embrace that Es que es el peróloga Me sale Bilingüismo parcial Idiomas, querida Idiomas Pero Estás inventando un nuevo idioma Que es mezcla de gaditano Sí Inglés, español Yo hablaba así Desde que nací Mi madre el cordón umbilical Ya llegó con unos subtítulos Pero La broma de Estrella De Dordia gorda Gorda Ella ir riendo En plan Sí, me hace gracia Pero yo que sé decirle otra cosa Yo que sé que Tengo que pensarlo yo para decirlo Veronina No, pero sí Es verdad que todos los chistes hacia Estrella Eran por su peso La propia Estrella Hace muchos chistes sobre eso Sí, eso es cierto Es como Yo no creo que sea criticable En cuanto a que ella pueda hacer lo que quiera Con su humor y con su cuerpo Pero sí que supongo que habrá gente a la que no le guste A mí me parece que hay cosas más graciosas Hay cosas menos graciosas Dentro de un humor sobre gordos Yo creo que peca de versatilidad en el humor No por su parte sino por el parto del resto Peca de falta de versatilidad Falta de versatilidad El hecho de que todas las bromas que se vayan hacia Estrella Que es un personaje muy camp Chupito Porque dice Chupito Sí Comentando se te llega la palabra camp Chupito Estrella es una persona como personaje muy camp No solamente es gorda ¿Me entiendes? No tiene muchas cosas que comentar Le puede decir muchas cosas, tonterías Tengo una Sharon también todo el rato Vieja es otra No se nos ocurre nada Pero bueno Sharon Ahora comentamos a Sharon Primero tengo que decir que Estrella Yo ya estaba enamorado de ella antes del concurso Porque la vi en una dragalada Porque en las redes sociales y tal Pero en este concurso me está ganando De una forma Hay varias que me están ganando Y luego decirme vosotras Pero Estrella Aparte de tener una personalidad increíble Ser una de las narradoras junto a Samantha Sí Increíbles de la... Los looks Yo no me esperaba esos looks Yo tampoco O sea Hay un nivelazo ahí Y luego esa energía Ella se lo está pasando mejor que nadie Ella mejor que nadie Se lo está pasando mejor que nadie Eso es increíble Y creo que está ganando un montón en el concurso Porque se está azortando Se ve natural Y esto es súper importante Muchas Y no hablo de ninguna en concreta Ni de esta edición en concreto Sino de toda la franquicia Muchas Como que tienen un humor demasiado forzado Que no llega a hacer gracia Le hará gracia a determinada gente A mí no Pero Estrella me hace mucha gracia a mí Yo estuve allí viendo el capítulo Y yo estaba meao Sí Yo estaba meao, te lo juro de verdad Con Estrella y con Samantha Y con Jota Yo también me meo Que casualidad que son las tres andaluzas De mi tierra Pero es que es verdad Yo no soy muy patriota De Andalucía ni de Jerez Porque no lo soy Porque me da igual Pero es que la verdad Hablando en plata es la verdad Sí, tienen gracia Tienen mucha gracia A ver, sí, por ejemplo La temporada pasada Carmen, por ejemplo Es andaluza Y no tenía esa gracia No, no, claro O sea que es una cosa El estereotipo andaluz Pero es verdad Claro Que en este caso son tres andaluzas Muy gracias a mí a Jota Muchas gracias Pero Samantha Samantha y Estrella Jota tiene su gracia en el Por ejemplo en los hechos La forma en la que lo dice y tal Es como que te ríe Tipo Tipo Algunas de otras ediciones Que dice Yo me envío con esta Me recuerda un poco El humor de Jota Al de Yurigi Es como un humor diferente ¿Me entiende? A mí Yurigi me encanta A mí me encanta también Es una de las que tengo apuntadas A decir que me estoy enamorando de Yurigi Yo aquí Lo tengo que decir ya públicamente O sea aquí se estaría a Yurigi Yo la estaría muchísimo Me encanta Me encanta Me encanta porque tiene una actitud Un poco delirante Un poco deliroide De sí misma Un poco de... Tiene que tomar como yo De tren en tren un poco Pero sí, sí, sí O sea una actitud increíble Y está haciendo cosas muy chulas Muy guay Sí, sí, sí A ver la mejor broma de la librería La de Diamante Diamante Yo creo Sí, sí A mí yo ahí me reí Yo me reí A ver yo entiendo que a la gente Le pueda quizás molestar Puede ser ofensivo Pero... Yo ahí me reí Yo no tengo que decir Desde luego Diamante se lo tomó mejor Que las cosas que... Las pocas cosas que le dijeron a Marina Eso digo Nos vamos con esta Marina contra Diamante Ese bit de Marina y Diamante Eso fue real el corazón Madre mía Hay algo que no sabemos Eso fue verdad Fue muy incómodo Sí, sí Yo no estoy cabrada pero vamos Que eso fue... Sí Se me quedé un poco... Y se tengo que decir Yo lo digo Ana, pero yo texani Yo fuiste Diamante la verdad Porque me quedé un poco en plan... A ver... Me da pena que Marina Este... Tenga esa actitud Que yo creo que le va a venir muy mal en el programa O sea, tomarse demasiado en serio ese mismo En Drag Race Es una cosa que no te va a llevar lejos Sí Y la semana que viene Tenemos el diario de Patricia Y vamos a ver a Marina De Putricia De Putricia Y vamos a ver a Marina En un challenge como ese Sí Yo creo que a Marina le puede pasar un poco Lo que le pasó a Ugacio Pero Ugacio no se... Tampoco se tomaba así tan en serio ese mismo No, yo la veo muy diferente Por ejemplo, yo no sé vosotros Pero yo a Marina En los confesionarios Que se supone que es Cuando tú tienes que mostrar tu corazón Y tu verdadero yo Al público A ella la veo un poco... Sí, que aparte de filóloga soy inteligente Ella... La veo como forzada La veo como forzada Sí Es como muy redicha Pero no sé si su personalidad será así Claro O es que lo estás forzando Para intentar dar una imagen Que sí es Intentar dar una imagen Marketing Y muy bien Que funcione o no funcione Ya veremos el desenlace, ¿no? A ver, en el primer capítulo Decía Estrella de ella Que era un poco rara Es verdad Y que a lo mejor Parecía fría y tal Pero que cuando la conoces Te enamoras de ella Sí Yo creo que puede ser eso Y puede ser que Marina Tampoco esté lo más cómoda posible Dentro del programa Es verdad Sí También hablamos de gente forzada Benedita Benedita Ya Benedita está teniendo Como una actitud Como muy shady Y tal Que es algo que me parece Que está siendo un poco Un poquito forzadito Sí, yo a Benedita La conozco personalmente Esa con ella No mucho Pero sí, varias veces Las dos solas Que hemos compartido escenario Y Es un amor O sea, es de verdad Me decía Me llama mi piropo Ella llama mi piropo Que a mí algo De alguien que tenga Más estima que yo En este mundo Que me diga algo así Me hace decir Coño, tienes humildad Al menos para decírmelo Aunque lo piense El hecho, el cambio De pensarlo Decirlo dice mucho De una persona, ¿sabes? Y ella me lo decía Me lo ha dicho las dos veces Que he estado con ella Es un amor Es súper simpática Súper buena gente Y yo en el concurso La estoy viendo de otra manera Como más fría Más calculadora Más comedida Y más No, o sea Villana edition, ¿no? Ya, no No hay villana Pero sí tienes actitud Un poco como Obima El año pasado Sí, un poquito rara De hecho, entro haciendo Un homenaje a Obima Sí, es verdad A lo mejor es tu personaje Una estrategia Ariel Shrek También fue una broma Que me gustó mucho Sí, también fue O sea, esas tonterías Como de combinar nombres A mí me encanta, la verdad Es muy español eso Samantha fue graciosísima Cuando le hizo la broma estrella De Harry Potter Y le dije Tiroides Yo me me Esa fue buenísimo Yo me me Yo soy de Hagrid Y tú de Bordeaux Tuve una cosa muy extraña Esta librería Que es que hubo Algunas de las mejores bromas Eran las respuestas Las respuestas Las respuestas de ellas A las que estaban haciendo Sí Las lecturas ridicas Como Sharon Esto es Sharon mató a Ariel De una manera Madre mía Sí, sí, sí Cuando dices en el espejo Tres veces a Ariel Viene Killer Queen Fue muy divertido Sharon fue la ganadora De la segunda edición De Drag Race España Sharon Estuvo muy bien Estuvo muy bien En esta En la librería Y bueno, luego En el talent Bueno Y ganó Sharon No sé si tenéis algo más comentado De la librería No, yo a mí me sorprendió Literalmente que Samantha y Jota Como que me parece Que son como una de las reinas También como más graciosas No hicieran gracia En sus chistes En la librería Suele pasar Es que eso pasa Pasa que Pasa que las que son más graciosas Dije, ay, qué pena Las que son más graciosas En los challenges En los que tienen que ser graciosas A posta No les sale del todo Muchas veces En el Snatch Game Muchas veces Las más graciosas de la edición Suelen fracasar Sí Y... Yo creo que es porque se confían La verdad Yo que me considero una persona graciosa O sea, yo no me considero comedy queen Porque tú me has visto Yo soy singing queen No sé, performer queen, ¿no? Sí O mi puta madre, lo que sea Si se me tiene que cortar, se corta No, no No, vale Anyways Yo me considero una performer Pero le pregunto a un amigo mío ¿Yo qué tipo de queen soy? Y me dice tú, comedy queen Digo yo, comedy queen Digo, pero hija Pero hija, que yo me levante por la mañana Y diga, no me quiero levantar Porque no me salen de las piezas del coño Levantarme No me quiero levantar Porque yo soy graciosa en mi vida diaria Pero claro, luego habría que... Yo soy muy introspectiva, ¿eh? Y pienso que podría quedar bien She's deep Claro Sí, yo super... Desleída Yo me tomo un lorazepam Y estoy hablándote de filosofía tres horas No me lo des Pa'lante Bueno Sí, que si no me enrollo Venga, pasamos a lo siguiente Se anuncia el programa de talentos Con un nombre larguísimo Suprem Suprem Eleganza talent extravaganza Que también me recuerda a eso A un nombre de pizza del dominos Igual que el nombre del estrella Es de los puertos relleno de queso Sí, total Sí Y... Y nada, en ese momento Tengo que decir que me encantó Estrella estando living con el anuncio de la Zoe O sea, literalmente era yo O sea... Especialmente porque dice Especialmente porque dice Ahora mismo no te sabía decir ninguna canción Pero tú... Agua, agua Y es como efectivamente Yo voy un poco la Zoe's by and by Sando pa' la calle con los rulos Un poquito Es que... El momento... La trapera de la edición de Drag Race El año pasado fue... Gad... Gad... Gaddiola Sí, Gaddiola fue Va que... Con esto te hice fue Va que ha liado a la Zoe Y es como... Claro, porque las traperas ahora mismo en España Son un poco diva gays Sí Pero a la vez... Mmm... Bueno... No, dilo, dilo, dilo Yo te voy a apoyar No, que... Fue un poco fanservice Lo dijo Gaddiola Era como... La Zoe no pintaba nada ahí en realidad Claro... Ella no había dicho Drag Race en su vida Yo creo que no... Claro, claro, claro... O sea... El momento en el que... Diamante de repente salta Y la Zoe es... Creo la única que casi se queda sentada Es como... Claro... Ha dado la vuelta ahí... Claro, claro... Pero bueno... Pero bueno... Por lo menos fue menos incómoda que Gloria Trevi La verdad... Yo estaba diciendo... A ver... Es que suelta esta tía Porque parece que no sabe ni dónde está Pero no... Estuvieron acertaditos los comentarios La verdad... Es verdad... Pues sí... No sé... Sedlas comentó su polémica con los cristianos Esto está muy bien Que dé su versión desde dentro Porque... Porque está bien que sepamos Que cuando una asociación Como los abogados cristianos Y todos estos colectivos horrorosos Atacan a una persona tan joven Que está sola Claro... Lo que crean en ella Lo que crean en ella Por haber hecho un espectáculo Que no tiene nada de ofensivo Ni va contra nadie Ya... Me encantó el espectáculo que hizo La verdad... Hombre, claro... Y a mí... Yo por ejemplo... Yo era de chico muy capillita Capillita quiere decir Que es muy fan de la Semana Santa Yo no soy nada creyente Ahora me voy a meter a creer en Dios Porque Rosalía está mucho en plan en Dios Y digo bueno... Hay que seguirla Vamos a seguirla Pero a mí la Semana Santa me encanta Por ejemplo... Yo lo vivo de hecho Yo en mis shows Canto saeta a capela ¿Sabes? No sé si tú me viste en uno de esos Eh... Saeta no te he visto En una dragalada lo hice En la dragalada fue lo que hice Vamos las seis veces seguía Y canto saeta Porque a mí es algo que me encanta La verdad Y tú imagínate que ahora salgo yo Cualquier cosa Y me vienen los de la hermandad A denunciarme No... O se van a comer con perdón Una cáscara de plátano Muy bien Pues sí La verdad Luego Onyx y Ariel hablan de la terapia De la salud mental Sí eso es Además es que tener un ataque de ansiedad en la línea... Cuatro caminos En la parada de cuatro caminos es totalmente relatable Hombre... Es que madre mía Esas escaleras de bajada al infierno Madre mía Lo metemos ya en el talent show Venga... Vamos a meternos ya Porque yo creo que hay mucha cosa que comentar Venga... Y muchas cosas guays La primera pregunta que tengo es ¿Por qué no empezó la temporada con el talent show? Ya... Porque... Porque habría sido fantástico O sea... Este capitulazo Esta... Esta producción... Este nivel de producción Que yo creo que cuando decían Que esta temporada era más grande Se referían al gasto que habrán hecho en este capítulo Sí, sí, sí... Porque... Como anuncio de Gran Hotel de las Reinas que es... Sí... Que eso también es muy RuPaul Con lo cual no tengo nada que objetar Porque RuPaul es... Ya... Patrocinado por... Esta... 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 Es increíble Es una producción increíble Es... Lo que yo quiero en un espectáculo drag Fue increíble Porque... Porque el primer capítulo Pues son una pasarela Y como... No, pero... Yo creo que lo hicieron Porque... En las otras franquicias Yo es que me lo veo todo En la franquicia de Drag Race ¿No? Siempre... El primer capítulo es el mismo En la misma temática Algo relacionado con tu ciudad O con algo así Y son dos En Drag Race UK Llevan las tres temporadas Han hecho lo mismo ¿Sabes? Por ejemplo Y en Holanda Igual... En Holanda creo que lo están haciendo Igual que aquí Porque fue... Sí, recuerdo que un talent show En la segunda de Holanda En la segunda... Creo que fue el segundo O el primero Creo que fue el segundo No, el primero no era Fue el segundo Y vinieron las de la antigua edición Entonces... Estará todo como medio pactado Habrán dicho a los de aquí Los de España Mira que el segundo capítulo Tiene que ser este Ya se las había ahí como queráis Sí Bueno, la llegada de las reinas De la primera edición Sagitaria y Carmen Iban guapísimas O sea... Impresionante Ugacio me gustó también muchísimo Ugacio estaba increíble Ugacio fue el que yo vi Y dije... Creo que es mi favorito A ver, y Dovima Ibai chulísima con la cabeza Dovima estaba muy guay Muy guay chula Claro, claro, claro Sí, sí, doble Dovima Y la fórmula de Killer Queen También me hizo muchas gracias Sí, estuvo muy graciosa La verdad que sí A mí... Pero yo tengo que decir Que lo tengo que decir Es que a mí me encanta Inti Yo no puedo Es que yo adoro a Inti Hombre, Inti Bueno, Inti en el capítulo O sea... La cara de Inti así todo el rato Sí, cuando se ha hablado Con cara de matar a alguien Pero yo creo que eso es porque Ella... Su resting face es así Pero... Ella pasa de todo Yo la adoro Inti es la mejor creadora De contenido de redes sociales del mundo Me hizo mucha risa Es increíble Y cuando ella sale hay que mirarla Será porque es muy alta Pero vamos No, pero es... Es increíble Es increíble Y el look que llevaba Era muy guay Sí, a mí me encantó Es mi favorita Sí, sí, sí Empezamos con Drag Setlass La performance del Transformer O sea... Me encanta De verdad Me gustó muchísimo El momento en el que De repente Trae una plataforma solo para subirse a ella Y hacer un split Y caer al suelo O sea... Es que... Me encantó Lo que me extrañó Fue que ninguna de las compañeras dijera Is she gonna jump from there Porque era super... Esa referencia Exacto, exacto Era el momento de Aya En el One Stars 3 Eh... Que lo decía Milk Por cierto Porque salía otra en el plano Pero era Milk la que estaba por detrás Y diciendo Is she gonna jump from there Y nadie lo dijo Es verdad que... Ya... Yo lo hubiera dicho Sí, sí Eh... Drag Setlass Hizo un espectáculo increíble Se parecía una gala drag de Las Palmas de Gran Canaria Pero innovadora, eh No, claro Es algo diferente De salir de Transformers Es algo que no te esperas para nada Claro El segundo de ir de coche a persona Eso ya se caga todo Chulísimo Fue increíble Fue muy guay Está habido mucho guiñito a los heterosexuales en esta edición Sí Con los deportes de la semana pasada Y ahora los Transformers es como heterosexuales venido a ver Drag Race Claro Apuntaos a la fiesta Pues sí Eh... J.Karajota J.Karajota A mí me sorprendió también A mí me gustó mucho Me pareció increíble Sí Yo sé... Es mi hermana, ¿no? Jota es mi hermana Sí Jota es mi hermana Y yo, eh... No esperaba para menos O sea, yo tenía las expectativas súper altas Y las cumplió Me pareció increíble el show Porque mezcló arte puro, ¿no? Como tal Y comedia Lo del órgano piano ese con ese sonido Y el traje Es que el traje era... Iba preciosa Se le dije, digo, menudo traje Y me pareció una actuación increíble Sí Y mira que ella en redes sociales ha dicho que el edit no le ha hecho justicia a su actuación Anda Sí Dice que se ha perdido un poco lo que viene siendo lo que hice y tal Pero que está contenta en realidad con el... A mí ya me dijo que estábamos contenta de eso Sí, sí, sí Pues he leído que... No sé, el edit supongo que en cuanto a las cámaras que había y tal Pero he leído que era todo una toma Sí, sí, sí Es decir, que lo grabaron todo de una Cuando había cambio de escenario Sí Ponían una... Una... Una cortina Una cortina para que el jurado no viera que estaba pasando Claro Pero que se grabó todo seguido Claro A mí me parece muy guay el tanguito este que supongo que no era improvisado Pero que parece que está improvisando Claro, claro Tiene gracia, demuestra que puede cantar, tocar instrumentos Y va guapísima Sí, hombre, me parece A mí me parecía una de las top en el talent Para mí, para mí debería haber estado al menos high Porque mi top favorita de la talent show la tengo clara Pero high sí debería haber estado Claro Y yo como hermana suya gitana también Creo que el hecho de llevar los tanguillos y tal De una forma más flamenca y más gitana de la tierra Me parece una magnífica representación Y yo estoy orgullosísima de que ella haya podido hacer eso Sí En National Television Muy bien Fue muy guay Pasamos a Ariel Rey Ariel Rey Que cantó su canción Tarántula Bueno, ¿qué os pareció? Yo odio cuando en los talent shows las drags llevan sus propias canciones Y es como un anuncio de su nuevo lip sync Sobre todo porque normalmente no son obras maestras musicales Claro Quiero decir, las drags tenéis que sacar canciones, tenéis que hacer cosas Y está muy bien que creéis Pero muchas veces esas canciones están bien para escucharlas de fondo Pero no para que sea un gran espectáculo en un talent show A ver, yo como cantante como tal Porque yo soy muy buena cantante hablando en plata Yo creo que mi canción sí sería En plan, yo sí haría obviamente algo cantado Pero porque es mi... Vos en directo Sí, pero porque es mi principal talento Yo ayer la chanté y entré con el micrófono y le dije al DJ Espérate que voy a cantar a capela una bulería ¿Sabes? Digo, pues ya está, pues eso Yo lo haría Pero sí es verdad que las que no tienen O sea, que tienen otros talentos Pero lo que es el cantar o la canción Las que no tienen... Tienen otros talentos Yo lo he dicho perfectamente dicho, ¿eh? Ajá Hombre, por Dios Las que tienen otros talentos pero cantar no es el suyo Más fuerte creo que no deberían Yo creo que Ariel no debería haber hecho eso Porque se quedó flojillo No estuvo mal, estuvo bien Dicho esto, el número estaba bien El número estaba bien A ver qué hago yo Sí, sí, sí ¿Yuriji del clip? Pues hija ¡Wow! O sea... Yo no puedo Es que, por favor Es que no tengo nada que decir La adoro, la adoro Maravilla Tiene una carisma Tiene, lo tiene todo Tiene la mirada Ella es todo Ella es la luz del día Ella es la luna en la noche Es el calor cuando tienes frío Es que yo adoro a Yuriji Nada más entró por el workroom Y se te manda ¿Qué le pasa? Yo estaba igual Yo estaba igual En el mi win party Hola, adoro Es fascinante Es fascinante Y tiene un sentido del humor Muy extraño también Yo me veo Me gustó muchísimo Yo creo que nos trasladó Como a Berlín Como a un cabaret No sé Es que me gustó muchísimo Y ese Contouring rosa O sea, el próximo día Voy a venir con eso aquí De verdad, me encanta Me encanta Yuriji Esa ópera sexy que cantó Es que ella canta en París Canta en el club más famoso En el que las mujeres trans Empezaron a cantar cuando Cuando no podían Sí Y entonces Era lo que ha ubicado su número Y creo que eso fue muy acertado Sí, esto fue muy guay Y vocalmente a mí que me encanta escuchar Me encanta Me pareció increíble La ópera también me gusta mucho, eh Sí Te voy de Felia Banks Pero también escucho La Reina de la Noche La flauta mágica Ah, mira Sí, sí, la escucho para usarme muchas veces Samantha Valentines Samantha Valentines Eh... Yo me vi Mira, yo, no sé Tengo que decir que no entendí muy bien Como la lección de lo que hizo, ¿no? O sea, cuando eres una persona tan cómica O sea, que tú te pones delante de un teléfono Y haces tanta gracia ¿Por qué se te ocurre hacer un show mudo? Ya ¿Sabes? Pero tuvo gracia O sea, yo le vi Yo creo que tuvo gracia Yo lo compré Porque estamos todos acostumbrados a escucharla hablar Sí Y como todo el rato están diciéndole Esperamos más de ti, esperamos más de ti Pues bueno, ella ha dicho Pues voy a hacer algo diferente Claro No voy a dejar de ser graciosa Pero esta vez voy a hacer graciosa Con otra faceta Que es la de no hablar Siendo conocida por hablar muchísimo Sí Yo me meé Que no era muy talent show Que sí Que fue de las peores Pues sí, corazón mío Por comparación Por comparación Pero yo veo eso en un espectáculo Y me río muchísimo Yo me cambio la compresa Y el chiste del pene al final Pues es como Sí, a lo mejor es una simpleza Pero cariño Te ríes porque no te lo esperas Y se comió un plátano Que le salió mal Sí El plátano más maduro del mundo Yo creo que era De repente lo abrió Y si ya se partió Y yo madre mía Sí Pero bueno, por comparación Pues fue de las peores Sí ¿Venedita? Venedita Bandas A mí su entrada me pareció Increíble Of the world Sí Lo que pasa es que luego se me quedó flojito El resto de la performance ¿No creéis? Sí A mí lo que me pasa es que Siento que no casaba mucho Como lo que viene siendo La entrada Como con el resto del show Ya Fue como que no No tenía mucho sentido en mi cabeza Era como ¿Qué me estás vendiendo, Venedita? No lo acabo de entender Yo creo que es guay La mezcla que hace de tradición Sí Había ahí como tradición folclórica Con un cabaret Con su Con lo que es ella Que es desnudarse Está bien Fue entretenido Pero también lo habéis un poco De las más De las menos interesantes Sí Y no sé hasta ¿Dónde te puede llevar un culo En este concurso? Lo dejo aquí No, pero por ejemplo Yo he visto a Venedita Hacer su show Porque las valencianas Hacen mucho show burlesque He visto a Venedita en directo Hacer su show burlesque Sí, yo también Sí Claro, y no hace como demasiado De que se tira Ni baila Pero te quedas embobado Sí, tiene una forma de elegir Cuando se quita Que se quita Tiene mucha presencia Y ayer lo vi en tele Bueno, en tele o el momento La actuación esa en concreto La vi como menos A lo que estoy acostumbrado De ver de ella Pero al principio Sí que estuvo bastante bien Onyx Sí, Onyx A ver Yo creo que los Javis Estuvieron muy acertados En sus críticas a Onyx Totalmente Porque es verdad Que empieza muy guay Sale de un huevo Sale de un huevo Y está embarazada Todo perfecto Por cierto, lo que he leído Porque sale de un huevo Y luego está embarazada Ah, es verdad Es que Donde estamos Pero es verdad Que luego pues Se hizo un poco largo Se hizo un poco largo Era como Ya cuando estaba tirado en el suelo Era como Es una propuesta conceptual Pues yo discrepo Venga, discrepan Yo discrepo Porque lo que estaba viendo Yo no lo vi O sea Cuando lo emitieron en directo Yo estaba en la sentencia esa Y digo La miopía que tengo No veía una mierda Y yo estaba pensando Ay, que guay Estaba con un amigo Ay, que guay, no sé qué Y después le digo ¿Quién ha quedado low? Me dice Onyx Digo, Onyx, ¿qué? Y es que lo comparo A lo que hizo Jimbo En UK vs The World Ajá A ver Tanta diferencia hay Para que lo de Jimbo Fuera algo tan increíble Y lo de Onyx Fuera algo de low Comprensiblemente low Lo de Jimbo Era una locura increíble Pues yo no me parezco Absurda totalmente Y era graciosísimo Sí, pero A mí me hizo gracia Me hizo mucha gracia Porque a mí me encantó el absurdo Pero también me gustó lo de Jimbo A la vez que me gustó lo de Onyx Entonces no entiendo Esas diferencias Cuando fue algo No tan diferente Yo creo que simplemente Lo típico que se dice en RuPaul De splitting hairs ¿Sabes? Hay un nivel tan grande Sí Que cuando te encuentras una propuesta Que es interesante conceptualmente Pero como número Se va desinflando un poco Claro Después dices Pues tienes que decirle algo El timing es muy importante En una actuación Claro, claro Yo controlo siempre mucho el timing Y por eso hago muchos mixes Para que la gente no se aburra Y que todo el rato Pendiente a lo que estoy haciendo Exacto, claro Y ella creo que es lo que le falló Si puede para mí no, eh Pero bueno Sí Lo que le podría haber fallado Es el timing De dejar un momento valle Como dijo Javi Calvo Sí, eso es Que me dé un beso Javi Calvo Bésame cuando quieras Te cambio el apellido a Javi Peludo Cuando quieras Es que es muy guapo hija Pues sí Sí, en las redes sociales ¿Cómo se dice en inglés? Eh... 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 Bueno, que le desean mucho Vamos a pasar a Marina A Marina ¿Qué os pareció ese baile? Ese baile Bueno, baile y canción Tenía canción Sí, la parte de la canción Yo la habría quitado Porque se me quedó la voz Un poco... Ya Plana la voz A mí cuando estaba viendo el baile Decía que bien, baila Que bien, que bien Luego empezó a cantar Y dije... A mí también me sorprendió un montón Y dije... Al principio no la reconocía Digo, esto es Marina Como con el cambio Con el maquillaje y todo Estaba guapísima Sentí cosas Cuando la vi bailar Cuando llegamos a bailar una mierda La vi bailar y dije, wow Es fascinante ella Como lo que decíamos de Inti antes O sea, su físico Es una cosa que... Que te atrapa Sí Yo la vi en el bifrés A Marina hace poco Sí, verdad Y algo tiene ella en su propuesta artística Que es discurso todo el rato Sí Bueno, otras hacen humor Ella tiene discurso Y en este caso Pues lanzaba ese mensaje De... Porque una travesti no puede desnudarse Sí Cuando el maricón cuadrado va desnudo Claro Eso es Entonces un mensaje valioso Está bien Pero nos debemos olvidar Que estamos en un show Y que también hay que controlar el timing Yo sentí eso con Marina en el bifrés Y yo también lo quería decir Yo en el bifrés pensé Muy bien Marina Pero estoy aburrido Se hizo largo Estoy aburrido Sí, porque hablo demasiado Sí, sí Era una fiesta, mira Era como ya a las 4 de la mañana Sí Habían actuado ya un montón de gente Y era un montón de voz en off Que estaba haciendo un lip-sync Perfecto, exquisito Pero claro, la gente no estaba tan atenta A mirarte a los labios de algo hablado ¿Me entiendes? Claro, claro A mí eso me ha pasado también En actuaciones de Samantha Hudson Tengo que decirlo Claro Me pareció también Pero bueno Pero el ma-ma-ma-marina-nana Me encanta Ese es bastante icónico la verdad Sí, sí, sí Y en el momento luces, ¿no? Con todos los... Sí, bueno, un aro de luz que no funcionaba Pero bueno, nada Pues eso es culpa de la producción Bueno, qué estrella Maravilla Me encantó muchísimo El momento... A pesar de que ya se veía Como un poco el rubil, ¿no? Cuando... No pasa nada Cuando se veía ya un poco Como las hamburguesas y tal Pero bueno, aún así Me gustó muchísimo Creo que lo sirvió muy bien La canción estuvo divertidísima Me gustó mucho Para mí fue top Para mí fue top Sí Porque tenía de todo O sea, esa canción por cierto Creo que te dije que... Sí, es que yo me la sabía también Porque la canta siempre con... La canta con la canción de Roar Roar de Katy Perry Pero claro, por cuestión de derechos Claro Han creado una nueva canción Que por cierto, ella ya ha sacado en redes sociales O sea, que es su primer single Muy bien Nos alegramos Get those coins, babe La letra es graciosa Su look era gracioso Y tenía rubíes El rubí fue increíble Sí El momento El momento El momento Salsa Sí, sí, vamos Sí, fue muy divertido Lo vendió muy bien Lo vendió muy bien Yo la veo... La veo muy top La verdad Un poco... Su look era un poco Tina Barner Sí, un poco Lo cual no es bueno Pero bueno, en ella quedaba bien Ya, porque era de comida y tal Y por una parte... A pesar de lo que dije antes Me gusta mucho que ella Embracé lo de ser gorda Claro Porque venga, sí, soy gorda y punto, ¿sabes? Pues muy bien Sí, claro Muy bien Lo malo viene de luego las otras no Y es decir Que luego me criticarán Porque estoy diciendo que alguien está bueno A ver Cuando se sube a la mesa Al principio del capítulo de Estrella O sea, reina total Está súper sexy, la verdad Es decir Y hay que... Yo reivindico el deseo Yo reivindico decir que la gente es sexy Está buena Porque sí Cariño, somos humanos Claro Está bien ser woke Pero también está bien desear Eso es Pasamos a Sharon Pasamos a Sharon La ganadora no No La ganadora de la segunda edición De Drag Race España, Sharon Puñetera Sharon Eh... Impresionante Cómo canta esta señora O sea, es impresionante De verdad Muy heavy Yo no tengo palabras, eh Intento Decir algo Pero yo Esa sí la vi en directo Y yo estaba Dije No puedo evitar Voy a decir solamente esto Es mi favorita No puedo evitarlo Es que es increíble Es que... Es increíble En cuanto a tablas En cuanto a saber estar En cuanto a la solidez de una propuesta Y la confianza de una propuesta La confianza Es como que la ves y estás tranquilo Sí Está muy por encima de las demás en eso Sí En experiencia Sí Entonces eso la pone en una posición bastante privilegiada Ya veremos cómo es el concurso Pero da gusto verla Sí Sí Y aparte Quiero decir esto Porque a lo mejor la gente no lo sabe Pero Sharon en persona Que estuvo la última vez Fresh también Entonces yo compartí con ella Y estuve hablando con ella Y le dije Te admiro muchísimo Y ella era un amor O sea, con todas las tablas que tiene La experiencia que tiene Y todo lo que tiene Lo que conlleva ser ella Era un amor de persona Súper buena y súper atenta Marisa nos contó la semana pasada Sí Que fue la madre de la edición Sí Claro Por cierto, que inteligente, Sharon Hablando en inglés ya ¡Hombre! ¡Ya! Llamando el camino, ¿sabes? Y hablando muy bien Sí Muy guay Comentamos muy rápidamente El conato de polémica Que está habiendo por el blackface Venga, vale Yo cuando vi No sé si tú lo has pensado Yo cuando vi la actuación Pensé durante un momento Yo no estoy de acuerdo Bueno, no estoy de acuerdo Es un debate Es un debate muy interesante Si es blackface o no La imitación de voz De un hombre negro que hace Pero sí que pensé Aquí va a haber polémica Y efectivamente Está habiendo un poco de críticas En las redes sociales Pues a mí me parece Yo no lo entiendo Yo como gintana Como persona racializada POC Para mí el hecho de llevar un muñeco Que sea Louis Armstrong Claro Pues a Louis Armstrong Eso es No era ella vestida de Louis Armstrong Y haciendo ella blackface Era un muñeco Es diferente Era como si yo cojo un muñeco Me pongo con el muñeco Me parece muy diferente Al hacer blackface Es un debate muy largo Que hay que tener Quien tenga sus razones Las tendrá Y que las exponga Pero yo de momento No las compro No, yo tampoco Además teniendo en cuenta Que si en principio Era Louis Armstrong Ella tendría que ser Ella Fitzgerald Ella no estaba tampoco pintada de negra En plan no estaba haciendo blackface literal Seguramente lo pensó Diría Tendría que ser Ella Fitzgerald Pues no, voy a hacer un personaje parecido A lo mejor Eso es No hay porque en 2022 o 2021 Cuando se ha hablado esto Ya sabes que no puedes Y ella lo sabe Ella tiene 45 años Pero no chontas en el mundo Claro, claro, claro Ella estuvo en tu cara No me suena Ella ya sabe más o menos De esas cosas Ella está super woke Ella hace como que se Como se dice esa palabra Me tengo que Como Ay no me sale la palabra Eh Estar al día de la Deconstruir Deconstruir Ella está deconstruida Sí Sí está Muy bien Sí está Diamante Meri Brown Diamante Diamante Meri Perdón Madre mía Javi Fatal fatal Me gusta mucho La canción de chocolate Sí La verdad Me gusta mucho la actuación Baila También la ha sacado Esta tarde La pública Sí, sí, sí Y lo que tengo que decir Es que no me gustó el look Se me quedó un poco Nojito Creo que los looks de Diamante Sí son de los más De los menos top De la temporada Sí, a mí personalmente Son los que menos me gustan Realmente Cuando se pondrá una peluca Yo a mí me gustaría verla Ayer hubiera sido Como un momento Como para ponerse una peluca Como muy largata No sé qué Ahí hacer una Pero mira Yo a Diamante la vi en la dragalada Iba vestida con un chándal Y con zapatillas O sea Ella iba Sporty Queen Y dio absolutamente igual Porque cuando se pone a hacer su espectáculo Claro Y cuando Y lo mezcla con Con su gracia Y tal Te da igual como va vestida Eso es Y en este caso En este espectáculo Desde luego El reto era talent show Y talento allá Pues le sobra Pues fíjate tú Muy guay Vamos a comentar rápidamente La pasarela Rápidamente A ver La primera Ahora Dice Ella sabe Sabe de marketing Hombre No está bien Está bien Y el nivelazo Vamos todas Todas tienen un nivel Muy guay En esta pasarela No hay tanto Pero a mí me gustó mucho Yo la adoro Lo digo Soy súper fan Pero hablando en plata Lo que es Claro Ariel Rec Ariel Rec me gustó Todo porque salió De su zona de confort O sea Verla haciéndose padding Y tal Me gustó También Verla alejada De esa peluca Pelirroja Con el azul Me gustó mucho Pero es verdad Que comparando con el resto De concursantes Se quedó un poquito Floja Pero bueno A mí me gusta En el momento venas Y esos Y todos sus ocultitos Y la peluca azul Le quedaba muy bien Pero a mí Lo que era el mono De debajo Con lo que se quedó No me gustó No me gustó Claro Porque empezó como un furry Y ahí como un conejito Sí Eso me gustaba más Que lo de luego Por ejemplo El hacer un reveal Y que la parte que reveles Es peor Sea menos estética Claro Que eso es poco Bueno Pasamos a Samantha No me gustó mucho La verdad ¿No? No A mí sí A mí también A mí no me gustó mucho La verdad No entré en la fantasía De que nos quería vender Samantha ayer Yo sí A ver de cabeza para arriba Me parece increíble Claro Que Samantha Valentine Sobre todo eso Claro que Samantha Valentine Haga eso Es un gag Yo grite Yo grite también De cabeza para abajo Una cortina de baño realidad Pero bueno Yo se lo permito también Divertidísima Benedita 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 Bueno A mí me gustó Sí Me gustó Una momia elegante Sí es eso Sí Para mí es la que menos me gustó De la pasarela Un poco simple Un poco sencilla Sí Bueno Y además un poco Sharon Needles En el principio de su temporada De la cuarta temporada Sí Además cuando empiezas a salirle sangre por la boca Y tal Bueno que lo hicieron no sé cuántas Todas Todas Yo creo que llevaban las pastillas y dijeron Oye dame a mí también por favor Sí sí Me sobra sangre Pero yo creo que No lo sé eh Pero a lo mejor ha sido referencia eh A Sharon Needles Puede ser Bueno claro Lo típico de es plagio o es homenaje Pues un homenaje Ella entró con el albercerro este de Divertidima Lo mejor ha dicho que yo Venga vamos a darle al público de Divertid Pues puede ser Onyx Me encantó Llevando un edificio entero con ella misma Impresionante Breath taken Sí Impresionante Yo me levanté de la silla Y me puse a gritar Pero a dar vueltas A gritar Una pasada Es increíble Me desmaye Una pasada Además Me parece lo mejor que se ha llevado Es que creo que top 5 Lux Ya no a lo mejor de couture Claro Pero de impresión De lundra De creatividad De creatividad Madre mía Si comparas O sea si comparas Si pones juntos El ángel caído Y esto Y piensas Estas dos pasarelas Lleva dos pasarelas Y ha hecho estas dos cosas Que son de lo más Increíble y creativo Que hemos visto She's an icon She's a legend I mean come on now She is the moment Pasamos a Marina Me gustó mucho la narrativa De su pasarela ¿Has visto Maligno? No 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 he visto Maligno Es una película de terror Del año pasado Esto es un poco spoiler Pero es el monstruo de Maligno Es increíble La historia está bien Pero creo que la ejecución No fue del todo acertada No? No creo que consiguiera Hacer visualmente Lo que ella pretendía hacer Ya Para mi ella fue la que se me quedó Más flojita en el rango Y la verdad Si? Yo la historia La historia lo compro La historia me gustó mucho Mija mira que bien Pero luego tu lo ves Y dices vale ahora hazlo sin hablar Ya Si no hubieras dicho nada Tienes que también controlar eso Ya Ya Eso es verdad Sedlas Sedlas Pues me paso con Sedlas Que me esperaba que se quitara como el vestido que llevaba Me esperaba un reveal la verdad Creo que no lo llevaba No se si es porque es algo a lo que estamos ya acostumbrados No lo llevaba Creo que no lo llevaba De hecho ella un poco explica su look Claro Y lo explica un poco Regu Si Claro estoy dentro Si es como que no sabe muy bien si Si yo creo que la idea Que es una idea que se entiende un poco Regu Y que está un poco mal ejecutada Si Es que ella era una Era la reina que se ha comido el lobo Claro Tu ves al lobo y dentro ves a la reina Si Por ejemplo el look ese llevo Que era una abeja gigante no? Yo la veía como una abeja gigante Yo lo sabía si era un conejo o un lobo Pero Tendrá mucho trabajo Y mucho de esto todo lo que tú quieras Pero yo hablando en plata Me parecía poco estético Ya Por no decir la palabra F word Que es feo ¿Me entiendes? A mi no me gustaba En plan el look Tu dices Un poco la falda esa que llevabas La falda esa que llevabas La falda era fea La verdad No si estoy de acuerdo Estoy de acuerdo A veces porque un look lleve más trabajo No quiere decir que sea mejor Porque sea más caro Porque sea más caro Lleve más trabajo no quiere decir que sea más A lo mejor estético Ya no mejor porque para muchos los colores Pero para mí Estético del todo no era Claro Pues sí Sharon Sharon Wow Increíble Increíble La cara daba miedo de verdad O sea una pasada Y saliendo fuera de su zona de confort Que yo no la reconozco O sea ellos porque dijeron Sharon Y ya me enteré que era Sharon Una pasada Me parece increíble que ella haya hecho eso La verdad Muy guay La cara La ilusión Lo de esto Daba miedo Yo creo que es la única que daba miedo Sí Daba mucho miedo Sharon es la mejor Hay que decirlo Es que es verdad Es una pasada Que sigan haciendo el concurso Porque somos felices viéndolo Pero que le dé la corona también Que la metan ahí Que la pongan al lado de su frente Estrella es la avanza Es decir que me encanta ese look Me encanta O sea era fascinante verla Daba un poco de miedo también Por esa mezcla de su risa y su felicidad Siendo un personaje tan O sea podría estar en una película de terror ella Sí, sí, sí Y era un look estético Y era muy fiel a su personalidad Porque ella está muy inspirada siempre en Divine Y lo dijo ayer Claro, claro Y era tú dices Como no que te lo esperes En plan diciéndolo para mal Pero estaba siendo fiel a sí misma Estaba muy acorde a lo que ella vende Y lo vendió bien Está muy guay Además es que tiene esas referencias a Divine Luego también en el primer episodio Que lo leí después Las cosas que llevaba de Mónica del Raval Eran de ella Sí En realidad O sea es que eso me parece chulísimo Sí Y el momento en el que se saca el ojo Sí, sí Se lo vuelve a meter Ella está contentísima Divertida Se la pasa súper bien Se nota Muy guay ¿Y a la última? Diamante Yo cuando salió no sabía que era De verdad Sí, ella también lo tuvo que explicar Pero bueno era como fascinante Sí, sí Vale, lo tuvo que explicar Pero cuando te lo explica Ya no puedes ver otra cosa Sí No creo que pase eso Ya Te cuesta verlo Incluso con Marina Lo ves pero No te llega de esto del todo ¿no? Pero con diamante Hombre del saco total Sí Me pareció el segundo mejor look de El primero Onyx El primero Onyx Pero de las capazarelas de todo Aparte es que si los comparas los dos El de diamante no es tan espectacular Pero en cuanto a volumen Son cosas increíbles las dos Era muy estético también Era la forma ¿no? Era como clash of the patterns ¿no? Por todos lados Era muy también Mi niña que no podía hablar Con dos Ah bueno claro Lo que le colgaba Era increíble Era increíble Era muy guay Porque yo creo que nadie se esperaba Que diamante pudiera hacer eso Pudiera o hiciera eso Y lo hizo muy bien Ole su coño Bueno ya después de esta runway Se salvaron Benedita, Yurigi, Marina, Jota y Estrella Y se quedaron ahí Con las críticas Ariel, Samantha y Onyx Siendo como en el bottom Y luego en el top Estuvieron Draxedlas, Sharon y Diamante Ajá Después de esto Ganó Sharon el reto Y pasaron al lipsync Samantha y Ariel Rake Vamos a hablar del lipsync Ya ha llegado el momento Ahora me toca a mí Tengo que decir antes del lipsync Apunta a mi cámara Por favor A tres media Tenemos que hablar En No No estoy muy enfadado A ver, tienen que decir Los juegos de palabras cuando mandan A alguien al bottom o Al top, es decir Supreme tiene que decir Pues Samantha Tu Tu look de pasarela ha sido Maravilloso, pero tu talent show nos ha dejado A cuadros, vas a, sabes Tiene que hacer eso, no un Está salvada No, tienes que, por favor Respetame las tradiciones Pero el año pasado lo hacían un poco Creo que sí, creo que el año pasado se hacía más Y creo que fue criticado Pero es que no lo tienes que quitar, lo tienes que hacer bien Lo tienes que hacer con un buen guión Ese año el guión de los jurados Y de Supreme está mucho mejor No da tanto cringe como el año pasado Tengo entendido que no están tan guionizados Es que ellos son todos graciosos Son todos naturales y todos tienen carisma Los que forman parte del jurado Entonces el guión no estaba del todo acertado Que me perdone el guionista, que me perdone Que no me vaya a meter en una edición Me vaya a poner a mí De, te va a la primera Porque va a estar a mí del coño Si han cambiado, me alegro Y si no han cambiado y han mejorado Pues le tú, todo el mundo mejora Muy bien El lip sync El lip sync A ver, tengo que decir primero de todo Que me hubiera gustado Que hubieran puesto una canción de la Zoe Ya que la tienes en plato Ah, yo no Coño, aprovechalo Yo sí Una subarmada De todos los rulos No sé, un algo Tú y putas en la Balloon Pool Pobre yo Claro Me faltó un poco eso, la verdad Es que el año pasado Por ser coherente El año pasado Critiqué Que todas las canciones fueran de los invitados O normalmente lo fueran Porque Susy Caramelo no tiene canción Pero El momento Ya sé Que van a poner una canción de la Zoe Porque está la Zoe A mí me quita gracia Mira, Kesha Charlie XCX Y Y la Zoe Hacían poquito robadas Sabes lo que quiero decir Total Charlie XCX pusieron Boom Club Pero bueno Como si no hubieran puesto nada La canción Yo quiero bailar De Sony y Selena Es una canción muy buena Para hacer lip-sync Lo que pasa es que es un poco extraño Hacer lip-sync con estos looks Y venga A ver, lip-sync Un déjà vu Del primer episodio Yo Wow Tú Ya lo has dicho al principio del programa Que Lo quiero beber ella No sé si lo he dicho al principio Te lo he dicho a ti A ver Samantha ¿Cuál es mi cámara? Esa Vale Pero no te mides a ti misma Mira la cámara Yo me encanta Bueno, a mí no me gustan las cámaras Soy más de persona Pero bueno Samantha Es de otra generación A la que nosotros Como espectadores de Drag Race Estamos acostumbrados Ella Cuando hace lip-sync Lo voy a decir Apenas se mueve Samantha apenas se mueve Coge el micrófono Y hace esto De Cristina Guillera Porque es súper fan Y no se mueve a pena Y el trabajo Que está haciendo ella En sus lip-sync Yo nunca En todos los años Que llevo trabajando Con Samantha En el mismo local Samantha no lo había hecho Y se ve que está disfrutando Y dándolo todo Va a por todo Y es un drag Muy español Añejo Que quien lo quiera criticar Está en todo su derecho Pero sin En un lip-sync Y pa gusto los colores Pero ella es lo que dijo Quiero que todo el mundo Me mire a mí Todo el mundo la miró a ella Así que para mí Fue justo que se quedara La verdad Y también digo Que no se la critique tanto Porque tampoco estaba Haciendo daño a nadie No, no, no Que estaba recibiendo Mucho hate Que lo que dije antes Me dijo Creo que me van a odiar mucho Ya No, no Dentro de que A nosotros no nos ha gustado el lip-sync Y nunca jamás atacaría a Samantha No, y a mí tampoco Me ha gustado No quiero decir Que lo diga Por todo eso Y además Que Samantha como personaje Del programa me gusta Pero el lip-sync Es muy criticable Creo que si RuPaul Estuviera en ese En ese plato De verdad Que incendiaría el plato Siendo eso Y luego aparte Tengo que decir Que creo que los lip-sync de Samantha Van en detrimento De sus contrincantes Es decir Marisa y Ariel Se ven engullidas Por el espectáculo Que está dando Samantha Sí A ver Te hace pensar Hombre Da para reflexionar Marisa y Ariel Reck No son dos personas Que hagan unos lip-sync Impresionantes Ya Samantha Tampoco Pero Samantha Pues ha podido Hacer decir Bueno aquí ninguna Somos ni bailarinas Ni somos las más performers Del mundo Pero hay que hacer un lip-sync Y tenemos que hacerlo Y Samantha Ha sabido llenarlo todo Ya A mi me da la impresión De que Samantha También está como Un poco medida Por las críticas De los jueces En el sentido De que Le dicen muchas veces Que tiene que ser Más graciosa Que fuera es muy graciosa Pero que quizás dentro No está siendo tan graciosa Y entonces Ella en los lip-syncs Lo que hace es Darlo todo Dice ¿Quieren que sea graciosa? Pues voy a hacerlo Todo Todo En este lip-sync Y si en el primero Se descojonaron de risa En el segundo Ha dicho Pues en este También lo voy a hacer igual De hecho No estoy de acuerdo En lo que has dicho De que Se lo está pasando bien Yo creo que ella está Absolutamente desesperada Haciendo sus lip-syncs Sí, está desesperada Pero está Está por favor ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sí, pero yo creo que también Se lo pasa bien En plan Yo voy a decir Voy a hacer esto ya Voy a... Y se ríe ya Zola Yo no sé O reírse Porque yo estaba meado No Yo no Lo he pasado mal Viendo los dos lip-syncs Sí O sea Yo en el segundo Fue como Cuando estaba tocándose el pelo Digo Es que espero que no se la quite Y no se le caía Digo Esta maricona Que se quiere quitar la peluca Yo me meo Desde luego En el plató Tanto las reinas atrás Como el jurado Están riéndose mucho Y yo creo que esa es otra clave Sí Para que Para entender un poco Que la gente Este cogiéndole manía A Samantha Que no está justificado Pero es verdad Que cuando en el Cuando ves que en el concurso Se está premiando O pasando por alto Ciertas cosas Que tú como espectador No estás tragando en absoluto Acabas cogiéndole manía A esa reina Claro Que no tiene culpa de nada No tiene culpa Porque yo Yo personalmente Si yo fuera juez En este programa Habría elegido a Ariel Yo también Aunque su lip-sync Le faltara energía Le faltaran ganas Ella también habló De la ansiedad que tuvo ese día Que afectó a toda su performance Me parece muy necesario El speech que dio Sobre la ansiedad Y muy bien hablado Porque dijo una cosa Que dijo Si alguna vez estás mal Permítete estar mal Sí ¿Sabes lo que te quiero decir? Sobre todo porque no tienes otra opción Al final Haga lo que hagas Eso es muy necesario Muy importante que lo dijera La verdad Sí Entonces Aunque no tenía la energía suficiente Y tal Solo por ajustarse A lo que era el lip-sync Porque para mí el lip-sync Es interpretar la canción Y no hacer lo que te salga Del coño Y quitártelo todo Claro Habría elegido a Ariel Y... Pero no por eso voy a atacar a Samantha Claro Eso es Hija Además de verdad que Samantha Me gusta como concursante Y espero A lo mejor no lo hace bien Pero espero que en el diario de Putricia Ella Sea como el challenge En el que se puede lucir Pero no han puesto imágenes previas Yo no sé cómo será Lo que no han puesto Bueno entiendo que les darán unos personajes Y improvisarán Eso es Como física o química El año pasado No como lo de Lo que hicieron Pupi y Ugacio De la de la cera No Porque lo de física o química Es más Ah cierto Cierto La sitcom Claro Sí Bueno Pero sobre todo ¿Qué capítulo? Qué maravilla Qué maravilla Qué talent show De toda la franquicia El mejor talent show de todos Es lo que se está diciendo Yo no podría decir eso Porque me acuerdo del talent show De All Stars 2 Vale Que fue increíble Vale Pero People at the party And I'm wanting to dance Tatiana Vale muy bien Pero Pero por encima de la mayoría De los talent shows De los All Stars Que es los que por cierto Todas llevan sus canciones Y cada año va peor Y España es show Pup Sí 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 Increíble 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 Y el capítulo Pero en general Aparte de talent show Muy muy chulo Muy chulo Sí Así que Viva 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 Ya tenemos ganas de ver El próximo episodio En el que va a estar Eduardo Casanova De jurado Por Dios Guapísimo Vamos travestido Que las propias reinas Y tengo muchas ganas De verle Porque ya Lo poco que se ve Está living Y te van a deber Porque tiene pinta De que es un jurado Que sabe del programa Claro Que sí Es un buen maricón Claro Así que nada Pues nada Vamos a ir cerrando Recordaros Muchísimas gracias Shani Shani la santa Seguida Shani la santa En todas las redes sociales Sí Mi twitter Que da tela Porque yo estoy más areta Mi twitter lo que hago decir Es contar las veces Que me tomo Los recepán Cada día Es Arroba Shani la santa Todo junto S-H-A S-H-A Y la santa Todo junto Y mi instagram Es lo mismo Que no tengo En instagram No tengo muchos seguidores Pero también Abor tonto mucho Es divertido Pues sí Eso Y ir a la fiesta De Shantay Tenéis que ir a la fiesta De Shantay Porque ayer fue una locura A veces secundari Yo Pero fue increíble Yo la semana que viene No puedo ir Porque estaré en Barcelona Oh promoción también Estaré en Barcelona actuando ¿Vale? Así que catalanes ¿Qué? ¿Dónde? En una rabalada De invitada Como ganadora De la dragalada All winners Anda Claro porque yo gané La dragalada All winners De Madrid Entonces Me llevan ahora de invitada Como ganadora A Barcelona Y bueno Viva la pepo de Puerto Real El domingo estoy en Barcelona No sé en qué local Seguidme en las redes sociales Y ahí likearé Cuando yo lo sepa Y así os enteráis Hago marketing Muchísimas gracias Muchísimas gracias por venir A su placer Por favor Sí, sí Porque no me he puesto uña No me apetece Hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Adiós Chao Adiós Adiós ¡Gracias!